Conocí a una güerita y la quise conquistar Fiz mi bien unas clases para ingresar estudiar Yo creí que era fácil, puse mucha atención Descubrí que no es cierto, todo se me enredó ¿Qué ojos estáis? Y luego que no ¿Qué haces cielo? Y que siempre no ¿Hielo es amarillo? Y luego que no La neta no entiendo, alguien me explique por favor ¿Y qué piso es flor? Y luego que no Flor se dice flower, qué gran confusión Ya no hay ola fuerte, el inglés está cañón Ni mono güerita, mejor te enseño español Y así suena Luis Codínez, Lornello Banda Conocí a una güerita y la quise conquistar Me inscribí en unas clases para ingresar estudiar Yo creí que era fácil, puse mucha atención Descubrí que no es cierto, todo se me enredó ¿Qué ojos estáis? Y luego que no ¿Qué haces cielo? Y que siempre no ¿Hielo es amarillo? Y luego que no La neta no entiendo, alguien me explique por favor ¿Y qué piso es flor? Y luego que no Flor se dice flower, qué gran confusión Ya no hay ola fuerte, el inglés está cañón Ni mono güerita, mejor te enseño español ¿Qué ojos estáis? Y luego que no ¿Qué haces cielo? Y que siempre no ¿Hielo es amarillo? Y luego que no La neta no entiendo, alguien me explique por favor ¿Y qué piso es flor? Y luego que no Flor se dice flower, qué gran confusión Ya no hay ola fuerte, el inglés está cañón Ni mono güerita, mejor te enseño español Y luego que no